en el vídeo de hoy les comparto una forma muy práctica para preparar una tortilla de pollo gratinada sin necesidad de utilizar horno todo esto al estilo de Chicago's Gourmet es una receta sencilla fácil de realizar y que nos da un resultado súper delicioso sean todos bienvenidos a mi canal gracias por ver mis vídeos y apoyar mi trabajo esto me da ánimo para seguir adelante tengo aquí 500 gramos de pechuga de pollo a la que le he retirado el cuero y la grasa ahora la debemos porcionar primero en cortes largos en una especie de julianas y luego en cuadritos o pequeños trozos en una sartén vertimos un poquito de aceite de oliva o el que ustedes utilicen y cuando esté caliente adicionamos la pechuga en trozos y la esparcimos en la sartén para que sofrían y doren pareja adicionamos un poquito de sal también ponemos pimienta negra molida al gusto y revolvemos dejamos de freír a fuego medio y periódicamente volteamos para que se sofría parejo y no se nos vaya a quemar mientras termina de sofreír vamos alistando los demás ingredientes en un bol o tazón de cocina vertimos dos huevos 125 gramos de crema de leche un cuarto de cebolla cabezona bien picada en cuadritos pimentón en polvo o paprika una pizca de sal pero realmente que sea una pizca debe ser muy poco porque ya hemos agregado sal a la pechuga pimienta molida también muy poca y revolvemos para integrar todos los ingredientes abajo en la cajita de descripción les dejo la lista completa de todos los ingredientes que estoy utilizando en esta receta cuando ya tenemos la mezcla lista la adicionamos a la sartén donde tenemos la pechuga dorando le agregamos queso doble crema rallado o queso mozzarella o parmesano realmente a mí me gusta el doble crema pero pueden agregar el que ustedes prefieren tapamos la sartén y dejamos a fuego bajo por 10 minutos con la ayuda de un plato volteamos nuestra tortilla para dorar por el otro lado e igualmente dejamos 10 minutos más a fuego bajo si se quiere o si son amantes del queso le pueden adicionar un poco más en este momento yo realmente no lo voy a hacer porque para mi gusto ya tiene suficiente queso cuando ya ha pasado el tiempo suficiente apagamos el fuego y dejamos reposar unos minutos para que el queso enfríe y solidifique un poco y así poderla porcionar sin problema porcionamos la tortilla y servimos para degustar este delicioso bocado esta proteína es ideal para el almuerzo o la cena preparada así la pechuga de pollo queda súper sabrosa exquisita provocativa espero se animen a prepararla y así comprobar que es verdad lo que digo queda deliciosa ya saben si les gustó mi vídeo espero sus comentarios o sugerencias también me pueden apoyar con la manito arriba o me gusta y si quieren pueden compartir mis vídeos con sus amigos en las redes sociales o recomendar mi canal esto es de gran ayuda para mí y si aún no están suscritos a mi canal los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les llegue más fácil mis vídeos cada vez que publico uno nuevo gracias adiós